Música Vamos a recibirlas con un fuerte aplauso Por favor acompáñenme Vamos a ser entregada a esta reina de su corona Música 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 Bien sonrientes Aplausos, aplausos para estas hermosas tres mujeres que tenemos hoy Música Acompáñenme con más aplausos para estas lindas mujeres, hermosas mujeres, su mamá, su favorita Y tenemos a continuación a su papá y a su hermano Brandon Méndez para hacer entrega de este último juguete ¡Fuerte el aplauso! 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 sonrisa grandota y a continuación pedimos la presencia de los chicos para hacer entrega del brindis las copas del brindis por su mamá Marta Pérez por favor adelante, fuerte el aplauso pedimos la presencia del señor Emilio Meléndez Marcia Pérez al centro de la pista tenemos la presencia de Carlos Pérez Brandon Meléndez Micaela Meléndez por favor si pasamos por sus copas Fernando Meléndez esposa Alfonso Pérez al centro de la pista Ricardo Meléndez Jorge Cotancí y esposa Carlos Camacho y esposa Rigoberto Camacho y esposa Brandon Meléndez